señoras y señores muy buenas tardes un saludo muy cordial bienvenidos a Andegira acá en Deporteando TV aquí estamos con mucho gusto los panelistas los periodistas los analistas para contarles del acontecer o del tema deportivo del fin de semana que se avecina y por supuesto los ecos los efectos colaterales de lo que fue la eliminatoria de ayer el partido de Colombia quizás inclusive diciéndolo crudamente la predecible derrota ante una de las mejores elecciones del mundo ya cada uno analizará las formas pero pues decir que para uno ir al mundial de fútbol tiene que contar con los puntos que suman ante Argentina y ante Brasil obviamente sin agachar la cabeza obviamente sin doblegar la service obviamente pensando de que los partidos hay que jugarlos pero igual Colombia las veces que ha ido al mundial seguramente no ha contado ni con los puntos ante Argentina ni ante el cuadro brasileño es más cuando no se ayudaban y hacían el tongo los argentinos con Uruguay también había de pronto esa lejanía de acercarse a Uruguay pero Uruguay es un equipo terrenal porque ya no le ayudan tanto como antes y por ende está hoy en día inclusive en la sexta posición querido Raúl bienvenido ¿Cómo le va? Muy buenos días hombre un poquito un poquito triste porque hubo una época que apareció un negrito que que dijo que nosotros deberíamos creer que éramos iguales y ahora veo un equipo cobarde un equipo cobarde si uno ataca a Brasil y Brasil le mete cuatro o cinco pero por lo menos uno lo ataca pero uno encerrado todo el partido haciéndole las paredes a ellos sinceramente quedé muy desilusionado con lo que vi porque estábamos muy contentos porque iba a cero cero jugando de para atrás jugando de para atrás y y y ponen delanteros para que persigan a los defensas brasileños ¿No? A mí sinceramente quedé muy desilusionado no por el resultado yo prefiero perder buscando que que ganar escondido pues son maneras de ver la vida totalmente muy respetables Uruguay hizo eso pretendió jugar mano a mano y acudió a su historia título del 50 y del 30 y se trajo tres de Brasil querido Matías bienvenido ¿Cómo le va? Hola muchachos un saludo para todos hacía rato que no nos veíamos no había podido acompañarlos me a mí preocupa lo dije en todo el ciclo rueda le falta valentía a este equipo y creo que va un poquito con lo que dice Raúl y no lo digo solo por ahí no no lo digo en el sentido de en algún momento tenés que buscar yo no digo jugarle mano a mano Brasil pero igualmente de Raúl si por ahí está hablando de jugarle mano a mano yo yo de pronto no pero pero si voy con el concepto de que le falta valentía le faltó valentía en los partidos anteriores no es nuevo no es nuevo no es nuevo y cuando estamos hablando de valentía no solamente levantarse y decir soy bravo y voy para frente le falta valentía para buscar para elaborar para intentar ser protagonista del partido y no estar pensando todo el tiempo en el rival porque incluso hasta cuando lo escuché esa rueda en la en la conferencia de prensa todo lo que explica de lo que buscaban los partidos es porque Brasil hizo esto entonces hicimos esto como Brasil tiene tal cosa hicimos tal cosa como tenía un jugador amonestado entonces lo saqué y nunca habló de cómo pensaba ganar el partido y sabés por qué lo digo porque vamos cuatro partidos cero goles no no te digo ganar uno con Brasil claro vos podés decir me ganó Brasil dos a uno empatamos dos a dos los partidos anteriores salieron todos todos cero a cero muchachos jugué con paraguay en paraguay y gané dos uno o empaté uno a uno terminamos dos dos o tres dos pero todo cero cero entonces si no si en algunos partidos el cero cero te sirve pero cuando vas cero cuatro partidos seguidos se complica la cosa porque para ganar hay que hacer goles no vas a ganar nunca y si nos cuesta marcarle goles a a Venezuela nos cuesta marcarle goles a paraguay qué duro es marcarle goles a una selección Brasil que mucha gente por ahí habla que tite y que las críticas es una selección muy equilibrada una selección que tiene un gamín en la cancha como el señor Neymar y que le faltan pantalones a los árbitros para tomar determinaciones serias porque igual como nos aconteció con el tal Teofilito Gutiérrez que le pega este descarado si le pegó a un defensa del Quindío y el sinvergüenza del árbitro permitió tal Sandés y ahora un árbitro internacional que es que pantalón largo en Sudamérica le come cuento al tal Neymar y no lo echa prácticamente escupiéndole la cara esta clase de árbitricos tenían que desaparecer del fútbol esa falta de carácter ahora yo la verdad que me parece que el problema de Colombia no está cuando el partido va a cero por cero porque se maneja el resultado se maneja bien Luis Díaz tuvo una que quizás con con el porto de Portugal si la mete no la metió a Duván Zapata no les llega la pelota James Rodríguez lo entraron aquí y era milagros y esto esto no es de milagros esto es de realidades y definitivamente el tema por ahí cuesta demasiado y me parece que Brasil es un equipo que hasta jugando mal Raúl marca goles ayer no estaba jugando bien y marcó el gol y con ese ganó y listo que son equipos que miran hacia el arco de enfrente y nosotros miramos hacia el de nosotros todo lo que dice Matías es verdad todas las explicaciones hablan del contrario entonces a qué hora vamos yo yo recuerdo mucho una una cosa que no se nos va a olvidar nunca un día un día Colombia fue Argentina cuando Argentina era un equipazo pero equipazo y entonces Apacho lo entrevistaba y digo que es que la nosotros tenemos la historia y digo si tiene historia nos va a tocar ganarles en la cancha y les ganó y les metió cinco le metió cinco y todavía lo recordamos porque salió a jugar pero es que este no salió a jugar este sale a que no juegue el otro pero uno no puede jugar fútbol así no puede jugar fútbol así usted tiene que salir usted tiene los goleadores que tiene Colombia es para salirle y darle la cara a cualquiera porque metes delanteros si no van a atacar otra cosa un pobre tipo un tipo que donde se para seis goles si lo ponen es a perseguir a un marcador de punta Raúl otra cosa que parece que está de moda no yo no lo entiendo cuando vos ganás un partido por ejemplo 1-0 el partido está caliente quedan cinco minutos y por ahí ponés un tipo que tenga de corte defensivo si a marcar puede ser una opción algunos ponen otro a tener la pelota sacas un jugador amonestado porque el partido ya sobre el final está caliente o qué sé yo ya uno dice bueno sacó a ese porque tenía pero ahora está de moda sacar un jugador solo porque tiene amarilla solo porque tiene amarilla entonces sacamos a un lateral izquierdo solo porque tenía amarilla y trajimos un jugador de la mitad de la cancha a jugar de la lateral izquierdo para poner otro en la mitad de la cancha entonces por un jugador que teníamos amarilla cambiamos la estructura del equipo por un jugador que tenía amarilla porque pronto nos quedamos con uno menos no entienden está de moda sacar a los jugadores y tienen amarilla lo que es en américa es un horror por el solo hecho de tener amarilla lo saca no se fija si está jugando bien si la estructura del equipo se puede modificar no les enseñan a los jugadores a que si se sacan amarilla sigan jugando y aprendan a jugar con amarilla amarilla es una situación más del juego no es la roja todo el partido con amarilla jugó el otro día river ganó cuánto ganó le amonestaron a un pibe a los seis minutos del primer tiempo perdón el que empató con estudiantes un partido recaliente a los seis minutos el volante central de river enzo fernández amonestado terminó el partido y fue uno de los mejores terminemos con que tiene amarilla y tiene que salir es la pelotudez más grande que yo he visto en los últimos tiempos y de técnicos estudiosos y que saben yo no lo entiendo para mí cuando tengamos tengamos jugadores como vinicius como paquetá como un neymar me atrevo a decirte que uno vaya a la arena corintias a jugarle mano a mano brasil y siento el pasado reciente y afortunadamente aquí ni nos matamos ni dejo de saludar a raúl a quien admiro y aprecio a matías galazo porque empecemos distinto yo la verdad que el ejemplo lo viví en el pasado reciente con uruguay que quiso eso que mano a mano y que la historia y que buscar la portería contraria y que atacar porque es que tengo acá van y a luis suárez y tengo la mitad valverde y tengo la mitad otros y me parece que nosotros no tenemos ese tipo de jugadores sí que duván zapata así que luis díaz cuadrado en un pésimo nivel ingresa james que es el no es ni el 20 por ciento de lo que ofrecían el mundial de rusia que nos quedamos así ahora ruben esto para dejarlo a ustedes yo lo quise extender un poquito y no hablar más de la elección colombia redundo en esto dos cositas breves de diez segundos una colombia iba a los mundiales sin necesidad de ganarle brasil y argentina con esos puntos no necesita ahora nos queda la tarea que eran nueve puntos ante bolivia ante perú y venezuela y ante argentina la posibilidad por ahí de arañar esos puntos nos pueden llevar al mundial también ha ido ganando el argentino no no es necesidad sí pero sabes lo que pasa pero es que rubel pero creo que raúl y yo estamos extendiéndonos más de lo que es el solo partido con brasil o sea vemos el partido con brasil que se perdió que se podía perder vemos una extensión del partido en que hayan jugado un partido que hayan jugado estamos estamos es una extensión de lo que colombia ya venía haciendo entonces yo vuelvo a ver que terminamos el arco en cero olvídate el resultado brasil le puede ganar le ganó a todos menos argentina porque dicen que le gana a todos pero argentina en la final no le ganó ahora por ahí nos gana el martes pero argentina no le ganó pero le gana a todos pero lo que nosotros estamos diciendo es que vemos un partido ahora de colombia otro nuevo partido contra brasil contra el más difícil pero seguimos pensando sol no es pensar en el rival que está bien pensar en el rival pensando solamente en el rival haciendo cambios y planteando los partidos solamente mirando en el rival o sea los partidos son las dos cosas yo veo que tiene brasil que tiene paraguay que tiene ecuador pero también tengo que ver cómo hago yo son cuatro partidos seguidos haciendo cero goles no es una culpa de los delanteros si es una culpa del equipo de la predisposición del equipo para ver cómo hace para meter un gol al que está enfrente sea uruguay sea brasil sea paraguay sea ecuador te estoy nombrando todos equipos que no le hicimos goles no le escondimos hasta ecuador no le escondimos no le escondimos a paraguay no le escondimos a todo el mundo yo lo que quiero es un equipo valiente que gane y pierda porque juegue pero es que este este puede sacar unos empates miserables pero es que todo es así no juegan sino a defenderse no empate y no tiene jugadores para atacar yo pregunto no tiene con qué atacar y un empate miserable como lo llama raúl que se lo sacamos al pentacampeón del mundo la selección de brasil que es el único punto que ha perdido en la eliminatoria porque el resto los ha ganado y porque ninguna selección de las otros otras nueve le ha podido sacar un punto a la selección de brasil en la presente eliminatoria y nosotros nadie le ha podido sacar un punto queríamos que seamos valientes que hay que salir a atacar no yo ese tema así nadie el resultado y nadie le ha podido sacar un punto a a paraguay nadie le ha podido sacar un punto a ecuador que también nos es que después de brasil y argentina los demás somos equipos normales de el continente pero yo también voy y a brasil de brasil me cuido de brasil me cuido pero pero intento patear al arco rubel eso estamos diciendo yo no voy a contra contra bolivia no me tengo que cuidar del extremo izquierdo porque no hay vinicius entender de brasil de pronto sí pero en todos los partidos tengo que ver cómo va a patear al arco patear al arco luis díaz patear al arco de guanzapata pero no concretaron vamos a la primera pausa acá en de gira antes decirles que y tú ya tienes plan para el puente de mediados de noviembre y ahora desde hoy 12 de noviembre y hasta el próximo lunes en expo ferias consigue los regalos de esta navidad disfruta de los productos de los emprendedores de nuestra región shop de barismo degustaciones espectáculo canino para que se compre un perro querido matías y me lo regale talleres de vida saludable y muchas sorpresas más la feria que le pone el alma nos muestra la mejor de nuestra cultura emprendedora organiza la cámara de comercio de manizales por caldas apoyo en fin manizales y ron viejo de caldas allá nos vemos esta pausa tiene mi colchón pereira una ciudad de bienestar y descanso centros especializados con infraestructura moderna y alta tecnología y cercanía con aguas termales además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de arabia altagracia tribunas cerritos combia y la florida el descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar pereira bioservicios sas aseo institucional aseo doméstico mantenimiento de zonas verdes y jardinería mantenimiento locativo control de plagas informes en manizales pbx 606 887 51 20 pereira y armenia 314 887 63 83 procesos de selección de personal búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y fija preocupado por la nómina electrónica ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución 3 20 6 17 58 32 bioservicios sas petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera caldas es pionero en colombia en soluciones de vivienda para las familias que durante años han esperado la realización de este sueño seis líneas están en marcha para que la revolución de la vivienda sea un proyecto de puertas abiertas gobernación de caldas primero la gente la cámara de comercio de pereira promueve el desarrollo para tu negocio ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo risar anda cámara de comercio de pereira queridos compañeros y amigos bueno ya le hicimos duelos a derrotas y el que sigue como ven el panorama de colombia raúl una cosita rosa como es que le meten una mentira a un país primero le dice que necesita jugadores al quinientos por ciento después cuando el tipo está en el dos por ciento lo llama para quitar las críticas y lo mete faltando ocho minutos y ese muchacho demostró que no está ni siquiera en el dos por ciento de ese muchacho en este momento no puede jugar fútbol pues a nivel de selección no tiene con qué o sea hay un poco de incongruencias en el técnico que es un tipo que expresa muy poco Matías como el panorama de lo que sigue o quiere seguir echándole sal a la llaga no 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 yo es que lo que sigue para mí tiene correlación con lo que yo vengo diciendo olvídate de los rivales estoy esperando que colombia pueda plantear el rival ocasional es paraguay pueda plantear un lugar en donde tenga una una proposición ofensiva si mirá estoy siendo bueno con vos Rubel no te estoy diciendo que lo salga a atacar folclóricamente y lo y lo esparrame a paraguay que ojalá pasara eso pero lo mínimo que le pido a la selección es que tenga que tome la responsabilidad si que tome la responsabilidad de ser el equipo que tiene que ir a buscar los tres puntos y que tenga una propuesta ofensiva para poder intentar vencer al rival incluso de paraguay se tiene que cuidar de algunas cosas de este jugador de tal otro eso hay que hacerlo lo que lo que a mí me está faltando de la selección de rueda no sólo contra brasil contra paraguay contra ecuador contra uruguay si lo que a mí me está faltando es en la proposición ofensiva y en la valentía de un equipo que se para unos metros adelante para intentar con esas armas que vos decís que los nombraste Rubel Lucho Díaz cuadrado uruguay zapata vencer al rival a mí me están haciendo mucha falta para hay que ganar para cambiar de tema si quieren ustedes si quieren seguir redundando en lo mismo y es que me hacen falta los puntos que se perdieron ante paraguay que ese paraguay tan malo ya que ganarle en asunción y los puntos que se perdieron ante esa ecuador ayer vi ese ecuador contra venezuela y juega horrible pero tiene 20 puntos y está clasificada al mundial y en zona de confort ustedes dirán si seguimos hablando del tema porque es que el fútbol colombiano sí que hay para dar y convidar porque siguen hablemos entonces partidos muy importantes queridos si querés pasemos a la liga Rubel nosotros pues yo te estaba ahí hablando de lo que de lo que venía en la semana que viene cuando hablamos con paraguay hablamos pero hablemos de la liga si no nos deja alargar este programa más para hablar muchos temas muchas situaciones hoy a las 8 de la noche jaguares deportivo cali la liga colombiana fecha 19 bueno está bueno de partido mañana dos partidos américa deportivo pastos solteros contra casados dice juan carlos osorio que quiere seguir en el américa y yo lo dejaría osorio yo lo dejaría yo 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 porque es que hay bueno comprometerse antes después bala fija todo mundo ocho días aquí las doradas en vigado el día domingo deportes que en vio patriotas medellín nacional millonarios alianza petrolera atlético huila bucaramanga el día domingo en neiva bucaramanga el día lunes contra tolima once calda santa fe el día lunes frente a santa en las ocho y cinco en palo grande y el día martes un partido junior la equidad como en esta fecha 19 del fútbol colombiano que avizoran compañeros raúl matías no yo creo que hay algunos partidos muy interesantes que a esta hora ya hay algunos partidos que no dicen nada y otros que son muy importantes por ejemplo de jaguares cali que me pregúntate es un partido gravísimo y lo de lo de el técnico juan carlos osorio pues hombre que quiere que hace en américa quiere porque el tipo quiere sacarse el clavo el asunto es querrán darle la oportunidad porque ahorita lo que necesita es una oportunidad porque no se ha ganado eso la oportunidad no se la ha ganado porque ha cometido todos los errores que uno puede cometer en fútbol y estaba hablando de un tipo que yo estimo mucho y lo quiero mucho pero la forma en que ha manejado a la américa mejor dicho ha hecho hasta posible para eliminar el equipo porque las cosas que ha hecho no caben en la cabeza de nadie que medio entienda de fútbol y él sabe más que nosotros pero ha hecho cosas que no tiene nada que ver con los que saben y con los osorios estoy 100% de acuerdo con lo que dijo raúl de pronto den en algún poquito más de armas no el mismo osorio debería sentarse y decirle a los dirigentes de la américa este es el plantel que va a seguir si va a hacer es el plantel él se tiene que ir él tiene que tener una exigencia también él como entrenador pero no ha hecho nada que le que le que le permita ganarse el lugar de quedarse pero bueno la continuidad del proyecto hay que bancarla lo que pasa es que lo que ha hecho Juan Carlos es muy es complicado señores yo de la liga voy a hablar del pereira el pereira tiene que salir a ganar en neiva sí pero perdón un segundito para analizar algo porque es que raúl raúl se acaba de ganar una muy interesante en la jornada anterior y yo el primero que me tiré del barco y yo decía atlético nacional millos tolima cali pereira alianza junior se mantienen y en vigado pierde la casilla con independiente santa fe hoy en vigado tiene 26 puntos santa fe tiene 25 y me advertía raúl o nos advertía o que uno de esos tres se la atraviesa el 11 carlas le dañó el caminado prácticamente al en vigado o no que lo tiene como octavo y santa fe a un punto como la vez matías raúl a ver mati mi gado se cae yo lo vengo diciendo hace dos tres semanas atrás y quiero no le interesa santa fe para mí a en vigado no le interesa con caramanga cuidado él el gran cravioto a nadie le gusta a veces como las cosas que él hace pero fue a jugar contra nacional y le sacó el cero el cómo se llama para mí santa fe para mí en vigado se cae en vigado no no le interesa al equipo entrar a los ocho al equipo al equipo no le interesa todo está muy muy parejito siento yo que entre caramanga y santa fe es el que es el equipo que se va a meter pero matías para que llegue raúl dejemos ese complejo y usted que es argentino quitémonos ese musgo que es que hay gente que hay gente que no le gusta lo que cravioto hace hay gente que no le gusta lo que raúl dice ni lo que yo digo ni lo que matías dice problema de ellos ese es el peaje que se pagan esto raúl a mí me parece que cravioto es un gran técnico es un gran técnico porque al bucaramanga al bucaramanga llegó para revivirlo porque bucaramanga venía en picada y llegó el hombre por lo menos le ha cambiado el carácter al equipo ese es un equipo peligrosísimo creo que podría yo creo que no está entre santa fe y ellos pero es muy bonito esto como está que que todavía hay dudas no todavía hay dudas todavía hay gente aquí en pereira que cree que de pronto pereira se queda por fuera bueno ese el alma el alma de de mujer abandonada es muy difícil de quitárselo a una ciudad sí definitiva ahora sí el partido huila pereira que piensa y su diagnóstico y de quien dio y el don se cala sobre todo estos dos quien dio y pereira matías bueno con el pereira yo decía que que necesitaba o quisiera o me gustaría que que sea una victoria contra el huila la victoria te asegura digamos una cantidad de puntos para ingresar a los ocho pero más que nada más que nada porque por ahí empatando o incluso perdiendo pereira igual se clasifica pero yo creo que después del golpe que recibiste sí y lo viví en primera persona porque porque estuve allá y fue bravo lamentablemente no lo pude conectar para que hablemos pero es algo que pasó pero si no en otro momento hablamos un poco de la final pero el golpe fue tan duro que lo mejor que te puede pasar es venir al próximo partido vos sabés que la victoria raúl que te haga en una paz si sobre todo ya no la paz para afuera sino la paz para adentro porque cuando vos te recibís cinco goles que te mueve tus propias estructuras internas entonces para la paz para adentro ojalá y que el pereira mentalmente que trabajar con los jugadores con el plantel para que se consiga esa victoria entonces rápidamente dejas un mal hecho atrás si te aseguras que estás clasificado los ocho seguís peleando objetivos y recuperas rápidamente mentalmente al equipo vamos a la última cosa y volvemos para que raúl nos entregue su respectivo diagnóstico entonces el portal web del gobierno de la ciudad ha mejorado para ti www.pereira.gov.co contáctanos por medio del chat para tener una atención personalizada paga tus impuestos en línea realiza una pqr sd o una denuncia ciudadana pensando en tu comodidad ampliamos el portafolio virtual con 28 trámites con acceso más fácil y eficiente síguenos y mantente conectado a noticias y eventos en nuestras redes sociales consolidamos toda la información de procedimientos administrativos servicios y trámites de la entidad Caldas es pionero en colombia en soluciones de vivienda para las familias que durante años han esperado la realización de este sueño seis líneas están en marcha para que la revolución de la vivienda sea un proyecto de puertas abiertas gobernación de Caldas primero la gente bioservicios saas aseo institucional aseo doméstico mantenimiento de zonas verdes y jardinería mantenimiento locativo control de plagas informes en marizales pbx 606 887 51 20 pereira y armenia 314 887 63 83 procesos de selección de personal búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y pica preocupado por la nómina electrónica ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución 3 26 17 58 32 bioservicios saas raúl su pensamiento del tema del deportivo pereira ayer decía algo esa derrota para mí me enseña más cosas que las que me produce desgano y desdén ojo cómo va a llegar pereira al remate del campeonato para enfrentar rivales menos exigentes porque pereira va a ser protagonista de los cuadrangulares no me queda duda mire yo creo que es muy inteligente lo que dice batías porque porque el alma se resiente con con una cosa de estas yo creo que el partido que más le ha enseñado cuando pase el tiempo el técnico del pereira el flaco recordará este 5-0 lo recordará como el partido que más le ha enseñado a él él está como todos los seres humanos en una zona de enseñanza de aprendizaje y creo que eso le va a dejar mucho ahora lo que dice matías de él eso lo resiente a uno porque lo ponía a dudar de lo que uno ha creído entonces lo que necesita es un triunfo ojalá que sea contundente en neiva para qué para volver a ser uno porque es que yo si hay un titular para lo de medellín es no fuimos nosotros ese no era el pereira ese ese no el pereira de toda la temporada pero también hay que decir otra cosa un partido no puede borrar toda una temporada entonces el equipo tiene que volver a encontrarse y ese ese partido es clave frente a un equipo que no tiene nada que perder porque es que dicen los pelados están jugando muy bien claro no tienen no están peleando nada ellos juegan con la de fachatez del que no tiene nada que perder sí y además porque es que yo le digo una cosa esos golpes anímicos sirven para uno reaccionar y de repente uno cuenta qué es lo que uno tiene que posee a mí tampoco me meten ese cuento pues de que es que porque contra nacional estaba el partido manejado hasta el dos por cero y es increíble que el equipo tan grande como nacional aparte de que a veces le ayudan los árbitros el rival se haga propiamente los goles porque ese tercer gol ese pase gol de infame de alcatraz garcía enterró cualquier posibilidad cualquier frustración y y se me parece mucho al partido inclusive de colombia tuvo una luis díaz que casi la mete ayer y el tren valencia cabece en la pelota para el de ir quintana que generalmente va con trayectoria de gol y no se pudo concretar y llegan jugadores en el partido determinantes y hay marca la sustancial diferencia pero ustedes pudieron pusieron un plus muy importante en el en el programa del pereira y es hombre lo fundamental que será una victoria para que el 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 camerino vuelva y se robustezca anímicamente raúl matías es que ahí donde está la clave que el asunto está en en el alma estos dos partidos que vienen nos van a decir que esperamos de pereira en los parangulares porque si el equipo gana se tranquiliza y dice no pues fue una mala noche y listo y una mala noche la tiene cualquiera decía una prima mía si estoy de acuerdo raúl y por eso iba a mis palabras y creo que estamos en la sintonía ganar es más es más que los tres puntos estamos estamos hablando de que uno recupera la confianza en uno mismo y sigue creyendo en lo que venía haciendo por ahí el equipo una vez es uno lo por ahí algunos que lo creen pero es un golpe duro viste te mueves estructuras internas no ni siquiera lo digo por la afuera ellos deberían en estos momentos no estar escuchando nada de lo que pasa afuera si y simplemente estar preocupados por por demostrar a ellos mismos no es que no hay que tomar una actitud revanchista y le tenemos que demostrar no le tiene que demostrar nada y tienen que darse cuenta de que fue un accidente lo que les pasó en la final como dice raúl deberán aprender pero que todavía tienen ese fuego sagrado que los trajo hasta acá y tienen una linda posibilidad de seguir peleando cosas no pueden pelear un campeonato no pueden pelear no pueden pelear entonces nada más más bonito para ellos mismos que conseguir una victoria venirse a trabajar en la semana tranquilos acá decir bueno ahí vamos muchachos ahora vamos por por lo que viene nos rompimos el orto todo el año para poder disfrutar esto y ojalá lo puedan lograr dos últimos comentarios para irnos compañeros once caldas por la dignidad el próximo lunes ante santa fe ojalá eliminen a santa fe que se vaya aquí despachadito y eliminadito para que le bajen allá los periodísticas capitalinos al tema y lo otro cómo ven eso del deporte esquindío dura mantener la categoría ese partido bisagra frente a patriotas y el cierre de la jornada como lo ven del partido es el partido de la fecha partido el que envió el partido de la fecha partido de la fecha porque tiene que mostrar las garras los colmillos todo se gana que ir a ganarle a patriotas y ojalá que le haga daño a que le gane si puede el partido va a ser cerrado pero a qué me a qué me refiero a que le demuestre el hambre que tiene que lo va a que lo deje golpeado incluso para el último partido si me entendés ojalá se le dé al quindío que tenga la posibilidad de definir en la última fecha mira yo te digo para dios no es un equipazo es ganable es ganable por momentos para atrás uno juega mal te maneja un poco el partido que si yo por eso un equipo en débil no te no te mantiene una intensidad a los 90 minutos por eso digo ahora que el quindío le gane y mostrándole las garras y lo deje herido si se puede puede que dios tirar una fecha más esto le puede ganar a patriotas obviamente patriotas se la va a jugar pero digo y en algún momento puede ser que te saque la pelota y al perder a le pasó pero pero atrás el último partido también es muy duro raúl porque se enfrentará a tolimán y bagué al campeón colombiano para quindío yo yo creo que quindío le gana patriotas pero si el partido es muy duro raúl para irnos a esta hora a esta hora lo que uno recuerda es los puntos que le robaron al quindío y los puntos mobos que perdió también porque perdió algunos puntos que no nos podía perder pero los árbitros también le metieron la mano y a esta estar pensando quintavano y por qué no exigí que me trajeran tres o cuatro jugadores siquiera porque al equipo lo que lo mató fue la falta de nómina esperamos yo yo creo que le gana a patriotas de todas maneras después le toca duro vamos a ver pero a mí me gustaría si hay alguna cosa que me gustaría es eso y a santa fe santa vez se va a encontrar con caldas que está emocionado está como queriendo creer y sería interesante porque fui le ganó en vigado allá fue y le ganó en vigado allá lo disfruté muchísimo esperemos que que le haga lo mismo a santa fe a mí me parece muy bueno un abrazo querido raúl feliz fin de semana yo lo bendiga muchachos dios lo bendiga y dios bendiga a toda la gente que nos escuche y que dios nos nos permita seguir disfrutando del fútbol que es una cosa muy buena y disfrutando de su brata compañía sus comentarios feliz puente que la gente se comporte juiciosa raúl no yo lo bendiga y manéjese bien allá en esa feria que va a ir hombre por eso lo invito de una vez porque desde hoy en expo ferias y hasta el 15 ven y consigue los regalos de esta navidad disfruta los productos de los emprendedores de nuestra región show de barismo degustaciones espectáculo canino talleres de vida saludable y muchas sorpresas más la feria que le pone el alma nuestra por nuestra región y la cultura emprendedora organiza la cámara de comercio de manizales por caldas apoya infima nizales y ron viejo de caldas gracias como siempre por sus opiniones a los televidentes y quienes comparten estos contenidos de de gira can deporteando en nuestras distintas redes sociales los queremos mucho feliz puente chao yo los bendiga la verdad